Podrías haber sido tú, Waldo, que ya tienes trabajo. A nosotros déjanos en paz. No debes haber puesto la denuncia. Pues yo creo que es de bien. Cuando sepan que hemos denunciado a la constructora, adiós a los trabajos. Y para nosotros es peor, porque si hay contrato, luego tenemos que pagar la hacienda. Pero ahora cobrarías la baja. Y al papá de César le quedaría una pensión. Sencero, Waldo, espero que no te equivoques. Gracias.